No utilizó bien el momento de sacarlo Rivas, tenía para sacarlo en el primer tiempo o dejarlo terminar, que ya la fiesta era de Francesco Lo sacó faltando 10 minutos y le ganó una silbatina que no se la merecía sedrés persona ni sedrés jugador, pero estaba visto que le iban a silbar Faltó un poquito de tacto ahí Yo creo que le faltó un poco de tacto arriba Gol a gol Este lunes a las 23.30 en el 4 El Gran Canal Presentan Pepsi y Yerba Canaria ¿En qué puedes confiar en la vida? Algunas veces las cosas más difíciles se hacen realidad con la ayuda de alguien en quien confías Por más de 120 años hemos dado a nuestros clientes más de lo que esperaban Por eso, año tras año, nos eligen en el mercado más competitivo del mundo como la compañía que mejor los atiende Ahora, estamos trabajando para atraer a tu vida ese mismo nivel de calidad Para que la comunicación sea algo en lo que tú también puedas confiar Bell South Bell South Alguien en quien confiar Mmm... Maggi Hoy, hice pastel de carne con puré Maggi Y aeróbicos Y la sopa que les gusta a mis hijos Hecha a mi manera Con Maggi Con Maggi todo es más fácil Más rico y rápido de preparar Maggi te quiere ayudar Esta vuelta la pago yo 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 ¿Necesita plata? Llame a Supercrédito Superrápido le aprobamos su crédito Solicítelo por el 707-6000 O en cualquiera de las sucursales Plata-Credisol Superfácil Superbarato Supercrédito Si necesita dinero extra Lo tiene ¿Qué se le dice al señor? ¿Qué coloración en crema te da 30% más de brillo? Viva color de vela La primera coloración intensiva en crema con vitalizador del color Para tener 30% más de brillo Usá Viva color Da vida al color Si ya viste la nueva película de Disney Terzán Vení y contale la historia a tu amigo Montevideo Shopping Pintando divertidas láminas Podrás ganar fantásticos premios En el Día del Niño Así celebramos las próximas 10 salas de Movie Center Montevideo Shopping Si este año va seguido Al cuarto oscuro Usa Prime Primero lo primero Mire Esto es lo que le pasa a alguien que alquila Gasta mucho Pero no tiene nada Ustedes Si ustedes nunca pensaron en comprar Déjenos ayudarlos Los préstamos inmobiliarios del Banco Comercial Han sido pensados para que usted deje de alquilar Y pueda comprar Banco Comercial Crecemos Juntos Mejor venía Sissi Mañana martes todo Sissi en oferta Sissi Llevando dos pares o prendas iguales de cualquiera de nuestras secciones La tercera va de regalo Martes de super ofertas Venís Sissi Yo hice adentro de esa empresa Vos lo sabés muy bien ¿Qué haces? No sé Me levanté con una sensación extraña Como que tengo que cargarme esta Nancap Y pagar con tarjeta Visa Tenés medio tanque Podemos seguir tranquilos Yo creo que podríamos esperar ¿Qué dijiste? Ahora Nancap carga combustible sin recargo con todas las tarjetas Visa Además puede ganar autos cero kilómetros Computadoras y ciento cincuenta mil premios exclusivos de la promoción Visa y Gana Cargar nafta solo en Nancap Nancap Con Visa Sin recargo Nancap Somos devotos, somos así Buscamos siempre lo mejor para ti Muñeco Dream Garden, diferentes modelos, ciento cincuenta y ocho Para ti Resorte Saltador Sport Fan, trescientos noventa Para ti Muñeca Susi Superstar, doscientos setenta y cinco pesos Somos devotos, somos así Sumá, ganá, con tu hipercard habrá más hipermillas Para ti Devoto, servicio, calidad, precio, siempre Para ti A verles Quatro life Mediatori Crue Y udi iene Que el pecho No A little Qued uden De Ya Tom Lam a la Juan Donde sea que estés, allí vamos A todos los rincones del país Para brindarte una mayor calidad de vida Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer Trabajando juntos, lograremos una vida más saludable Un beso de chocolate Kisses, el más cremoso chocolate Hershey's Envuelto en delicioso placer Nuevos Kisses para compartir Kisses, con almendras y cookies and cream Kisses de Hershey's, su nombre lo dice todo Hershey's, ¿alguna vez probaste chocolate? A la Quinella y Santana la puede rapar todo el mundo Por ejemplo, el señor que está allá arriba El hombre aráneo de Spider-Man Dos minutitos, lo interrumpo Mirá si será transparente este juego Que la raspa limpia vidrio A ver, a ver, a ver cómo estamos A ver... ¡Ah! Tuviste suerte Ganaste unos manguitos Entre nosotros Se lo digo así porque este ganó 200.000 mangos Y le digo la verdad, se tira de cabeza Limpia vidrio Quinella instantánea Raspa y gana Links cero Empecemos de nuevo Un nuevo shampoo suave de Helen Curtis Para lucir un cabello hermoso Como el que lograrías con un shampoo caro Suave La única diferencia es el precio Brancafé Con leche Brancafé En la cama Brancafé Sabroso Brancafé En pijama Brancafé Batido Brancafé Contigo Brancafé Familia Mejor venía Sissi Mañana martes todo Sissi en oferta Sissi Llevando dos pares o prendas iguales De cualquiera de nuestras secciones La tercera va de regalo Martes de super ofertas Venís Sissi Concurso con postela de resistencia La tentación A ver si esta chica se resiste a comerse el alfajor Lo mira, lo desea Parece que no se aguanta Y mordió ¡Mordió! Otra participante que demuestra Que los alfajores con postela Son Irresistibles ¿Qué coloración en crema Te da 30% más de brillo? Viva color de vela La primera coloración intensiva en crema Con vitalizador del color Para tener 30% más de brillo Usá Viva Color Da vida al color Ganamos ¿Qué ganamos? La grande de agosto No digas que no te avisamos El viernes 13 Un premio monstruoso puede ser tuyo Porque la grande de agosto Es de 5 millones Tanta plata Seguro te cambia la cara ¿Por qué COFAC y no otro a la hora de depositar? Le voy a dar 5 razones Experiencia Tenemos 35 años administrando el ahorro de más de 47.000 uruguayos Seguridad Porque su dinero se invierte en el país Buscando productividad y rentabilidad Respaldo Tenemos un patrimonio de 30 millones de dólares Y una red de 37 sucursales en todo el país Servicios Ofrecemos todos los servicios bancarios con la más moderna tecnología Garantía Recibimos la calificación Investment Rate Que certifica la seguridad de invertir en COFAC COFAC tiene todas las razones que usted busca para depositar Por eso COFAC Es más que un PAC BioGrip Plus Con vitamina C Lo más rápido y efectivo Ahora con PAC de pañuelos obsequio Si para su dinero usted busca una inversión rentable y segura Venga a COFAC Porque también en rentabilidad y seguridad COFAC Es más que un PAC En casa regalamos un extra libre con todo, todo, para dos personas Que aparque de la costa ¿Cuántos? ¿Uno? ¡Puera no! ¡Cinco! ¡El mundo marino! ¡Cinco viajes a mundo marino! ¡Libros infantiles! ¡Puera no! ¡Puera no! ¡Puera no! ¡Puera no! ¡Puera no! ¡Puera no! Gardel De las sucursales plata crevisol Super fácil Super barato Super crédito Si necesita dinero extra Lo tiene ¿Qué se le dice al señor? 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 Mirá la voz a la Santita El tarado del novio que le es fiel Y ella apretando con otro Alguien va a tener que avivarlo, ¿no? Los sábados a las 21 Los uruguayos nos encontramos para vernos A cara o cruz En el 4 El Gran Canal Presentan Ecosoft Y McDonald's Cuando tanta frescura te viene de golpe Vos sabés que es Holes Holes Mucho más refrescante Por mucho más tiempo Ahora también en su nuevo sabor Uva verde Todas las prestaciones del Excel Explicadas paso a paso En fichas coleccionables Guía completa de operaciones Excel Una hora de consulta permanente Para todos los niveles Guía completa de operaciones Excel Con el número 1 De regalo Carpeta archivadora Y a tan solo 30 pesos Ya está en tu kiosco Si aún no tiene visa Se la damos gratis Ancap Bro Visa Para que pueda Cargar combustible sin recargo En las estaciones Ancap Adheridas Y con la tarjeta Ancap Bro Visa Le regalamos 10 litros De combustible Solicite la gratis En las estaciones Ancap Adheridas Y en la red de sucursales Del Banco República Cuando quieren algo Los niños saben cómo pedirlo Tata Los entiende de primera Bicicleta para niños Con canasto, parrilla y bocina 350 pesos Arma para brazo Con luz y sonido 79 pesos En el día del niño Lo que ellos quieren A los precios que los padres quieren En Tata Nuevo Mac 3 De Gile El primer sistema De afeitar con tres hojas Posicionada para una afeitada Progresivamente Más al ras Una sola pasada Vale por tres Menos pasadas Menos irritación Mac 3 De Gile Entonces imaginen ese momento Cuando con voz profunda Y muy dulce Le dice Levántate Levántate Y anda Cruz ¿Qué significa Levántate Y anda? Anda Anda La cubierta Tiene buen rendimiento Es una cubierta De mucha duración Que tiene muy buen comportamiento Tanto en seco Como en piso húmedo Pero jamás Reventamos una cubierta Ni yo ni ninguno De la categoría F-22 De F-22 Es el neumático Preferido De los pilotos uruguayos Ustedes ¿Cuál prefieren? F-22 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 Algo cambió En las calles De los creadores De Twingo Llegó Twingo 2 El regreso La lleva el príncipe Se la pasa el pato La recibe el chino El chino para su elita Patea y ataca el pipi Con gran agilidad Creditel Te da pelota Con cada crédito Más 30 pesos Te llevas tu pelota De Creditel 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 En este año De erecciones Perdón De elecciones Usaprai Primero lo primero Te cuento El otro día Venía de reventarle La tarjeta A Flavio Por el shopping Y el muy cretino Me dice Basta de gastar por ahí Yo le hice Bueno, ok, ok Bien, champán Llename la copa Y me di cuenta Que podía derrochar Mucho más acá En casa Mira Prendo la calipación A full Abro las ventanas Que dan al lago A ver si todavía Se me agarra un catarro Los cisnes ¿Me entiendes? Y las planchas Las dejo horas encendidas Para que se nos den gasto ¿Viste? Es muy feo derrochar Aunque usted Este bajando las tarifas Abro 8 heladeras Abro 8 heladeras Y sabés qué Gastando en casa Me descubrí a mí misma Soy una mujer de hogar Por pocos días Descuentos especiales En toda nuestra sección calzados Destacamos Zapatos y botas Para niños 19 pesos Zapatos para dame 89 pesos Zapatos y botas En Nobuki Nylon Para hombre 55 pesos Usted ya sabe dónde Saben dónde estamos Estuvimos con ellos Y eso es así Son años de esfuerzo Siempre juntos Y seguir Pensa en sus sueños Y nada los detiene Pensa en sus sueños Hacia el porvenir Pensa en sus sueños Y vos, ¿quién sos? Alguien que ha estado Desde siempre con ustedes Banco Comercial Crecemos juntos Pensa en sus sueños Y no se ha estado Pensa en sus sueños Y no se ha estado A la vez Y no se ha estado